Estamos en la sede de Izquierda Unida, vamos a hablar con Daniel Martínez de la Asamblea que se va a celebrar a partir de unos instantes. Bueno, con las buenas tardes también. ¿Cuáles son las previsiones, los temas, el orden del día en principio que se va a abordar? ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por venir aquí a informar al ciudadano de Almonte que lo que está ocurriendo en este momento, que como hemos dicho al comienzo es histórico para nuestra localidad, que dos fuerzas políticas ya han iniciado este proceso, que Izquierda Unida está acompañando a Mesa de Convergencia en él, y hoy en la Asamblea local, que hemos convocado a todos nuestros militantes y simpatizantes para que se acerquen, para que escuchen y debaten. En nuestro orden del día vamos a empezar haciendo un análisis previo, antecedentes de qué nos ha llevado a esta situación. Vamos a hacer ese análisis con todos y cada uno de los compañeros y posteriormente, ante el contexto en el que nos encontramos, en el que la alcaldesa, en este caso Rocío Espinosa y el PSOE, rechazaron el gobierno a cuatro, rechazaron la dimisión, pues sobre eso las propuestas que tengamos que hacer para la siguiente fase o el siguiente paso. En ese sentido, pues todas las posibles vías están abiertas, se harán esas propuestas, se analizarán, y fruto de ello, pues, nacerán unos resultados, un pronunciamiento oficial de Izquierda Unida al respecto. Muy bien, bueno, vamos a dejar con las imágenes y, por supuesto, tendremos la oportunidad después, entiendo, de dar a conocer a los vecinos de Almonte del Recimiento de las Cañas las valoraciones. Posteriormente, cuando finalicemos, pues haremos ese comunicado para que los vecinos lo sepan y lo entiendan y lo comprendan y lo compartan con nosotros. Bueno, pues tiempo de debate ahora. Muchas gracias. Muy bien, a ustedes, gracias. Bueno, muchas gracias a los medios de comunicación que se han dado cita hoy aquí en la sede de Izquierda Unida para hacer un balance de la asamblea que se tuvo con los compañeros para analizar la situación política de nuestra localidad y las posibles alternativas que se plantean al respecto. Con la asamblea que tuvimos con los compañeros para esa misión, el titular que podemos sacar de la misma es que fue la asamblea del consenso y de la unanimidad. Consenso a la hora de coincidir en el análisis de qué es lo que está pasando en Almonte y cuáles son las alternativas que se puede dar para salir del paso. Y unanimidad en la votación, en el resultado de la votación, de qué es lo que Izquierda Unida tiene que hacer al respecto. Bueno, pues para comenzar con la cuestión del análisis, se hizo una lectura rápida de un informe sobre la situación política de Almonte, cómo hemos llegado a esta situación, quiénes son los responsables en este caso el Partido Socialista. También se analizó el por qué se hacía la petición de dimisión de Rocío Espinosa, la propuesta de un Gobierno a cuatro al cual nos invitaba a Mesa de Convergencia, las negociaciones que se tuvo con el PSOE y la ruptura de las mismas, la finalización de las mismas. Y llegado a ese punto, lo que se planteaba es cuál va a ser la postura de Izquierda Unida. Como todos sabéis, Mesa de Convergencia tuvo su asamblea y en esa asamblea planteaba una propuesta a las organizaciones políticas que la están acompañando en este momento Izquierda Unida. Sobre esa propuesta es la que nosotros analizamos e hicimos hincapié entre los compañeros, siempre abierto a que cualquier otra persona que asistiese a la asamblea pudiese hacer otra propuesta. No existió ninguna otra propuesta. La que estaba encima para que fuese analizada por todos nosotros era la de trabajar junto a Mesa de Convergencia para un programa común y buscar los apoyos posibles para la aplicación de ese programa de Gobierno. A dos años, después de la descripción y los pormenores de cómo se debería estructurar, qué debería tenerse en cuenta en ese programa, cómo se debería encauzar el mismo, se procedió a la correspondiente votación. Y, como digo, por unanimidad de todo lo mismo presente en la asamblea que tuvimos, pues salió que teníamos que dar ese paso y acompañar a los compañeros de Mesa de Convergencia en esa propuesta que nos hacía, como digo, de buscar un programa político a dos años de Gobierno y buscar los correspondientes apoyos para que ese programa pueda tener sus efectos y su resultado político en Almonte. En este caso, pese a que tuvimos las asambleas por separado, lo que corresponde ahora es que ambas organizaciones políticas, tanto Mesa de Convergencia como Izquierda Unida, nos volvamos a encontrar, analicemos de forma conjunta cómo ha sido el resultado de ambas asambleas y, posteriormente, pues como siempre estamos haciendo, daremos nuestro respectivo comunicado y así de forma conjunta, en la que diremos eso, el análisis conjunto del resultado de las asambleas, cuál es la hoja de ruta a seguir y cuáles son los acuerdos que ambas formaciones tuvieron a bien acordar en sus respectivas asambleas. Por lo tanto, ahora quedo a expensa de que los compañeros de la prensa, pues, pregunten lo que queda conveniente. Estupendo. Ayer, siendo otra vez, Sánchez Rufo aquí, por ejemplo, entonces quisiera conocer cuál es la opinión de Izquierda Unida a nivel provincial o incluso regional acerca de la crisis institucional que se está viviendo. Mira, a ese respecto, y según marcan los estatutos de Izquierda Unida a nivel andaluz y a nivel federal, la política estratégica de alianzas o de decisiones es una de las cuestiones que debe ser analizada y ratificada por el Consejo Andaluz. En este caso, la dirección provincial asistió a la asamblea para saber que, de primera mano, qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, pues, ellos han recibido ya la información de que, por parte de Izquierda Unida, la Asamblea de Izquierda Unida es seguir con este proceso que ya iniciamos junto a Mesa de Convergencia y esta propuesta, pues, será elevada, como es lógico y normal, en un partido democrático que funciona de esta forma, a los correspondientes órganos de decisión que tomarán su posición al respecto. O sea, de momento no existe un posicionamiento. Si existe el posicionamiento de la Asamblea de Izquierda Unida, que, como digo, pues, será elevada a los diferentes consejos, tanto provincial como andaluz, para que dictaminen y determinen qué es lo que opinan sobre este proceso. Ayer, también en la mesa de Convergencia, y luego lo que me preguntó también, a la responsable de Izquierda Unida, se disculpe en primer lugar el Gobierno con tres concejales. ¿Cómo plantea la ciudadanía la viabilidad de esta posibilidad? Porque, evidentemente, tiene sus complicaciones. Claro. Como bien dices, Pepe, toda la tendencia de esto apunta hacia lo que estás planteando, ¿no? Un Gobierno de dos partidos y con tres concejales. Pero permíteme que utilice el secreto de sumario y esperemos a, como he dicho, a próximos acontecimientos, que es la próxima rueda de prensa que tendremos entre Izquierda Unida y Mesa de Convergencia, en la que ya sí daremos todos los pormenores a los vecinos. Se dirá cuál es la hoja de ruta a seguir, cuál es la estrategia y cómo se va a plantear todo. Sí puedo adelantar que es un proceso que, como han visto los vecinos, se ha alargado bastante en el tiempo. No estamos tomando decisiones a la carrera. Está bien temporizado, está bien pensado y bien razonado. Por lo tanto, cualquier decisión que tomemos a partir de ahora, los vecinos deben saber que lo hacemos con la responsabilidad de que conocemos todas las consecuencias de los pormenores que tendría cada paso que estamos dando. Entonces, lo que sí pedimos desde Izquierda Unida es un poco de paciencia a los vecinos de Almonte, al resto de organizaciones políticas, porque los pasos en este momento, y lo dije anteriormente, son históricos y muy importantes y, por lo tanto, hay que hacerlo despacito, como bien dice la canción, y asegurando los pasos que se están dando. Entonces, esperemos a próximos acontecimientos y los vecinos conocerán cuál es la hoja de ruta a seguir y cómo se va a conseguir ese proceso. Para finalizar, por mi parte, ¿ha habido alguna variación obligada desde el exterior, etcétera? O digamos que esa planificación, esa hoja de ruta que se ha planteado entre Mesa de Convergencia Izquierda Unida, no ha tenido variación desde el principio. Sobre eso, creo que en la última rueda de prensa que se dio de forma conjunta, cuando se preguntó sobre si se había hablado o no con el Partido Popular, dijimos que los pasos que se habían dado no iban más allá del que se estaba dando en ese momento. O sea, no existía una planificación del qué vamos a hacer después. Por eso digo que, tal y como lo habíamos planificado, es decir, primero la dimisión, como nos dijo el compañero Mesa de Convergencia, y la petición de un gobierno de concentración, conforme se han ido cerrando puertas, hemos ido abriendo otras. Por eso, de un proceso tan lento y tan meditado, hasta que no se ha agotado la posibilidad del gobierno de concentración, o incluso se habló de un posible gobierno de progreso, esto es de Partido Socialista, de Mesa de Convergencia Izquierda Unida, hasta que no se cerraron estas puertas, no se abrieron otras de pensar y repensar cuál es el paso que tenemos que dar. Por eso digo lo de la tardanza y lo de la meditación. Y si no se van cerrando esas puertas, no podemos ir abriendo otras. Entonces, no vamos mirando más allá, a largo plazo no se van viendo, vamos viendo a corto plazo, dando pequeños pasos y dándolos con seguridad. Por lo tanto, siempre nos hace falta un periodo de reflexión y de toma de decisión de forma concisa para dar los pasos en condiciones. Por eso puedo decir que no había nada desde que comenzó todo esto planificado de llegar a este momento, y creo que ya fue una manifestación que realicé. Nuestra postura es que el Partido Socialista no era consciente de lo que estaba ocurriendo o de lo que podía suceder. Y eso lo dijimos, creo que en una de las primeras ruedas de prensa, incluso se lo transmitimos a Rocío Espinoza. Y como el Partido Socialista no ha tenido altura de midas, pues se han ido dando todos estos pasos. Que desde Izquierda Unida nos hubiese gustado no llegar a esta situación y que se hubiese solucionado mucho antes. Y hubiese tenido la capacidad el PSOE de reflexionar y de reconocer sus errores, y reconocer cuál es su papel en este momento, el cual no lo ha tenido y ha seguido manteniendo esa soberbia y esa capacidad de querer mantenerse en el poder a costa de todo. Como digo, pues son pasos que se han ido dando según las circunstancias políticas y nos han ido llevando. Muy bien, muchas gracias. A ustedes, gracias. 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 Gracias.